Bueno, hasta ahora hemos repasado un poquito las notas y las cuerdas al aire. Hemos repasado la media posición, que queda un semitono más alto que las cuerdas al aire, o sea, un sol, un sol sostenido, y ahí tenemos la media posición. O un mi, fa, con el primer dedo en la cuarta cuerda, ahí está la media posición. Si hemos también repasado la primera posición, que es un semitono más alto que la media, empezando con el primer dedo en un fa sostenido o en un sol bemol. Y en la primera posición repasamos a la escala de sol mayor. Y noten que no moví la mano para nada. Esa escala se puede tocar sin tener que cambiar de posiciones, porque tenemos notas que se pueden tocar con cuerdas al aire. En la media posición también repasamos dos escalas, que es la de fa mayor. Y la de si bemol mayor. Entonces, antes de ir enseñando más escalas, ya que en estas dos posiciones encontramos una variedad de escalas. Pero antes de entrar ahí, quería hablar un poquito sobre cómo cambiamos entre ambas posiciones. En inglés se llama Shifting. Entonces, la mejor manera de explicar eso es haciendo un ejercicio, usando cromaticismo, y vamos a subir en semitonos, empezando de un mi, cuarta cuerda, al aire. Y vamos a subir, y hacer un cambio, subir, cambiar, subir, cambiar, subir. Vamos a bajar y hacer lo mismo. Pero quiero que noten el orden de los dedos, la digitación que uso, y se fijen bien como yo lo hago. Bueno, voy a empezar lento. Voy a empezar lento. Hay varias cosas que hay que observar. La primera es que cuando subo del fa al fa sostenido, si lo puedo comparar como un pelotero cuando se desliza hacia la base, eso estoy haciendo con el primer dedo, me estoy deslizando hacia la otra nota, del fa al fa sostenido. Otra cosa que podemos observar es que cuando estoy en la primera posición, tocando el sol sostenido, o el la bemol, la próxima nota es un la, pero cuando esa nota está tocando, ya yo estoy en la media posición preparado para tocar la próxima nota en la tercera cuerda, con el primer dedo. O sea, estoy aquí, y estoy preparado para pisar aquí. No espero a última hora, o sea, no. Mientras la nota al aire está tocando, la cuerda al aire, pues ya yo estoy cambiando, y preparándome para la siguiente nota. Otra cosa que nos podemos fijar es cuando voy descendiendo, estoy aquí, con el cuarto dedo en la primera posición, un si, si bemol, la, la bemol. O sea que, lo que hice ascendiendo con el dedo, o deslizándome como un pelotero, ¿no? No lo hice aquí. Se puede hacer. Yo prefiero usar el segundo dedo, porque así el primer dedo ya está preparado para la, para tocar la nota, ¿no? Voy a hacerlo lento para que lo noten de nuevo. A mí me gusta usar el segundo dedo cuando la nota que sigue y la voy a tocar con el primer dedo. Entonces, otra cosa que nos podemos fijar es que muy fácilmente yo podría hacer esto y deslizarme con el cuarto dedo, desde el sol, al sol sostenido, o al la bemol. Pero, este dedo pequeñito es débil. Puede causar problemas con afinación. Y claro, puede también causarte dolor y daño en los dedos. Buscar la forma más eficiente para tocar las notas y encontrarlas. Y es como que si, como si fuéramos caminando, ¿no? Tomando un paso hacia atrás. También un paso hacia adelante, caminando. Es como camino del segundo al cuarto. Del cuarto al segundo me deslizo al primero al aire. Cuarto al segundo me deslizo primero al aire. Y así sucesivamente. Vamos a practicar ahora cambiando de posiciones y usando cromaticismo, o sea, subiendo y bajando en semitonos sobre una pista que en la cual el pianista está tocando la escala de do mayor. Y nosotros vamos a acompañarlo usando cromaticismo y vamos a armonizar esa escala con tonos, con notas cromáticas. Y se se oye bien bonito. Así que lo que vamos a hacer es así. Vamos a empezar en la media posición y el primer ejercicio está en do mayor. Así que vamos a empezar con el cuarto dedo en la tercera cuerda que es un do en la media posición. Vamos a hacer lo siguiente. lo vamos a repetir. la tercera cuerda la tercera cuerda Gracias por ver el video. 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 Para mí y para yo enseñarles a ustedes, les recomiendo que sigan los consejitos que les estoy dando. Gracias por ver el video.